Maya TV, Maya TV Qué lindo Mayush tenerte nuevamente Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien Fui a John Wick al cine, ¿eh? ¿Y? Quise verear, Luca me dijo, no sé si tanto, como me la bajó Uso verear No, con Alejo estábamos para ir, pero Luca no se copó tanto Contraatacó con un John Wick Sí, es mejor Y yo, sábado, 10 de la noche, cine con mis dos hijos Programón Plan de la historia Programón Amé, amé total ¿Y cómo fue esa experiencia? Espectacular ¿Vos la viste, John Wick? Sí, lo que pasa es que cuando la hablamos, fue un viernes que no estaba Te digo, el arranque, la primera media hora, todo el exceso de muertes parece como... Sí Y después es verosímil Verosímil, bueno, verosímil nada Me olvidé decirte algo, porque hablamos varias cosas La mayoría de personas de secundarios Hay una escena post-crédito Me fui antes Y cuando estábamos Porque es muy tarde la escena post-crédito Luca me dice, en este momento seguro hay una escena post-crédito diciendo que No es tan así lo que acabamos de ver No, es otra cosa Claro, no sé, no sé Que esto sí, ella lo fue a decir, obviamente, la empresa ¿Cómo se dice? La productora Sí, la productora La cinematográfica Bueno, porque... Es un capítulo 4 Y no, no sé Vas al cine y decís, por ahí, siempre podés ser la última Sí, sí, no Y de hecho podés no haber visto las anteriores y aún así disfrutarla Sí, yo las vi todas Es un viaje, es un viaje, una experiencia Nos fuimos hablando de sagas y de Crank Es como ir al boliche Es ir a bailar La primera es la que te lo presenta Las otras tres son él escapando y diciendo No quiero hacerlo más, pero lo voy a avanzar a todos Y se va elevando el precio de su cabeza Hasta llegar a 18 Por eso hay escenas con perritos que para Clemente han sido altamente emotivas Paloma en un momento salta Estamos con Paloma en un momento y dicen No, el perro no Porque en un momento el perro se corre riesgo No, pero ya no van a caer en la misma, ya está Ya murió un perrito, ya está Sí, sí, no Esto no es spoiler, el perro no muere El perro no muere El negro no quiere, el perro no muere No, no, no recomiendo películas donde perros mueren Bueno, Maya TV Maya TV Hoy quiero hablarles de una situación muchas veces desgarradora Por la que todos hemos pasado alguna vez Me refiero a ese momento tenso Que nos estruja el pecho con puño de hielo Cuando no sabemos cómo abordar a la persona que nos gusta Como esta columna es diversión pero sobre todo servicio Es seleccionado una lista de abordajes amorosos levantinos Que no, repito, no aconsejamos tomar Porque es más importante lo que no hay que hacer Bien Que lo que sí, la columna de Maya TV de hoy se titula Así no me vas a seducir al cornoque Excelente Paso en falso, número uno Si Mahoma no va a la montagna No te creo Mirá Que Pablo aparece Sí, aparece Aparece el querido Pablo Aparece Bienvenido Pablo ¿Seduciendo? Estoy intentando Uno de los errores más comunes en grupos de amigos o compañeros de trabajo Es el celestineo Otro, quizás peor Es no darse por aludido y seguir subiendo al trampolín Aun cuando ya te avisaron que el agua de la pileta está para que se la tome otro Cami hace yoga Olvidate, Cami Es la hippie de una quintillina Cami, vaya palmalá Olvidate Vaya palmalá Para, sí, sí Perdón, no quiero dejar pasar algo por alto Vos dijiste Cami tal cosa Y acá montaña acotó la más linda ¡Para! Larga tíster Y le tira a los perros a Cami Riganti No, para, para dejar Estamos haciendo la nota Basta, montaña Montaña, ubicate Cami Hola mi amor Escuché que le pases mi número a Depol Sinazultero Bueno no lo sabía No, pero dígalo ahora que estamos al aire No puede levantar la mano Pero dígalo, ahora dígalo Que después le pido al chino el teléfono de una Porque no puede pedirle Esa Igual te limpió por Depol Ay Dios A ver, tirá facha a cámara Y habla Cami te llamo Esto no es aparte Antes de pedir el teléfono De Cami O de cualquier otra de las leyes En Estados Unidos podría andar armado Pablo Montano Un momento donde lo sentí Donde lo sentí una víctima Me puse muy de su lado igual Lo sentí una víctima en un momento ¿Tienes identificado con la actitud? Quiso meter un bocadillo fuera de lugar ¿Podrías haber sido un Pablo Montano? No, no, no Con la actitud de Pablo no Pero si cuando Si he estado mucho No voy a ser pobrecito No, no, no Pero si la de que te gusta alguien Y te pide el teléfono de uno más lindo que vos Ah, el de Paul O te dice a mí me gusta Y vos decís oh Y te bajás No sigo No, no insisto Fue un poco cruel Sí, sí Para mí fue medio cruel Los compañeros Los compañeros lo humillaron mucho Él se humilló solo A principio Haciéndose comentario No sé que era especial Que hay cuatro iguales a ella Totalmente Todo bien, pero Son varones creo La mayoría Hay una mujer Una mujer Pero son guapos también Hay una mujer A través de un vidrio empañado Paso en falso número dos Lo gritón no quita lo caliente Hablar a los gritos Es una de las costumbres más molestas Que una persona puede arrastrar Si a eso le agregamos Cierta dosis de prepotencia Un léxico limitado Y ocurrentes Perdón Y ocurrentes frases De doble sentido Dignas de la obra Más pinas que las gallutas El resultado Es este Maipi Hace poquito Que estás acá En los medios Y ya se te conocieron Más candidatos Que Para un poquito Hola Zaro Hola Vos fuiste uno Opa ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A Zaro se durmió? En un canon Claro ¿A Zaro se habría dormido? Yo te voy a contar algo A Zaro Me hubiese tenido chance Incendía todo No perdimos un capítulo Tratá de que pueda volver al barrio No, la verdad que les voy a contar Mi verdad es que Todos los chicos que me ponen en el medio O que puedan llegar a involucrar No quiere decir que yo haya estado O vaya a estar Bueno Más allá de que Zaro sea un divino De que yo de Fernández sea un divino De que yo de Fernández sea un divino Bien, tenés chance ¿Qué pasa? Tenemos toda la temporada para hoy Lo sé, lo sé Sí, lo sé Está muy creída Te digo Hay que bajarlo un poco Veníte la pila conmigo Y hacemos No van a lograr que me caiga mal a Zaro A mí me cae bien a Zaro Yo banco a Zaro Hacen todo lo posible para que nos caiga mal Y a mí me cae bien a Zaro Yo soy azarista Tenés un gran corazón Tenés un gran corazón Me lo encontré en el mundial Él me ha tratado siempre muy bien Por ahí no todos pueden decir esto Pero la verdad que me cae bien Yo banco mucho a Zaro Ni hablar lo que está haciendo ahora El Loco y el Cuervo con Duca No lo estás viendo Porque no sería ser el público Cuénteme Y se junta con Véntamelo El Loco y el Cuervo Y él es el Cuervo Con un ex presidente independiente Elevan la vara de la locura Y de lo que no se suele decir en los medios A niveles récord Te diría Dicen cosas fuertísimas Todo el tiempo En un streaming que dura 5 horas Y tiene muchísima gente mirando Sí, sí Fue Rafa Iseo hace poco 5 horas Me bote Álvarez Pero a lo que quiero ir igual es Tiene un perfil Y es consecuente con el perfil Y con respecto a Maipi A la bellísima Siempre apetecible Si a Zaro le tira a los perros No está mal Debe ser uno de 7 millones de chabones Que le mandan por Instagram Yo igual Soy candidato Dice No me bajen Tengo un deseo para Maipi Que le ayudan mejores candidatos Que le ayudan mejores candidatos Maipi fue mamá hace poco Sí, sí, sí Que tampoco le fue bien Ah, no, no sabía Que le ayudan mejores candidatos Sigamos, sigamos Maipi Paso en falso Número 3 El enamorado incontinente Wow Alguien dijo Que a veces Menos es más La sobreabundancia Es un flagelo Es terrible Está enamorado Y en la levemente histérica Y milimetrada danza De la seducción Eso es así Conocer al dedilio La vida del otro Deshacerse en lisonjas Abundar en descripciones exageradas Alagüeñas Puede generar el efecto contrario Como este Mirá, ahí estabas Dan, qué grande Yo soy fan tuyo del show de problemas Yo miro show de problemas todos los días ¿Y cuándo vas a venir al programa al mediodía? ¿Te tenemos que traer? ¿Pero hacer qué? Pero tenés que venir Y bueno, ¿qué no te gustan los shows? ¿Vos también participás del show? ¿Te gustan o no? Yo soy fanático Yo tengo acá una cinta de correr Y te miro Primero porque me parece el listo programa Y segundo porque me pareces hermoso vos No Pará que estoy casado Te lo digo al aire Claro, sí, sí Bueno, yo te digo El tipo no le importa Me pareces hermoso Sos hermoso Bueno, muchas gracias hermano Te agradezco mucho Y fuera que ahí te arredaría Genio, Dan Lo más Me encanta Me gusta Pará, pará Igual más allá de Lo estético Que me pareces un lindo chico Más allá de eso Me parece que Llevás muy bien el programa Y que tenés mucho carisma Me gusta como conducís Qué increíble Cómo miente ese pucho de vainilla Lo que hace El efecto de ese pucho de vainilla Hace que digas Estas hartas de cosas Que claro Te puso meloso El pucho de vainilla El pucho de vainilla Me desconcertó A mí también El mate El mate ese Un cigarrillo saborizado Es una posibilidad Algo así Quiero analizar dos cosas De este video Primero Dan Breyman Es mucho para Magal Muchísimo Es mucho Tomaste partido Por supuesto Siempre del lado Dan Breyman De la vida Aunque acá se haya equivocado Segundo Te tiene que gustar mucho Alguien para ver siempre El show del problema O sea ¿Cuánto te tiene que gustar Alguien para ver siempre El show del problema Está por ahí más de lo que vos Estás dispuesta a tolerar Pero hay una coincidencia horaria Con el momento En el que se sube a la cinta En la actividad física Y en el momento En el que te subís a la cinta Por ahí terminás repitiendo ¿No? Cual ritual Un programa que no sé En mi caso Un sport center acaso Pero bueno Me gusta un Dan También como Y vamos a hacer la nota Tiro, tiro Porque me quiero divertir Juega así Es muy generoso Es un hombre muy generoso Y muy gracioso Muy gracioso Sí, obvio No, y le quiso Cuando el otro Cuando vio que lo incomodó levemente Cuando le mostró el anillo Le quiso tirar un elogio Más profesional también Sí Los bancos los dos Porque Magaldi la llevó bien La llevó bien Como siempre se ríe Morabien también ríe No, pero te ves sorprendido Por un elogio así Incómodo Y Magaldi Un verdadero capitán Porque el chabón Ese programa Ese en particular Está con todas las cámaras Operando la cel Entonces es como Esando Twitch Claro, está Twitcheando Como un DJ de Twitch Tuk, tuk, tuk Y te aparece por todos lados Emprendedor Juan Ferrari escuchando Me dice que yo veía Pantagruélico Es verdad Conducido por Diego Diego Pérez Lo veía todo Pero si está Diego Pérez Vi más de 20 capítulos Un montón Un montón Y pero estoy Está Diego Pérez Estoy adentro Venía en un restaurante Con invitados Yo lo veía Me encanta Sí, sí Pantagruélico Les quiero hacer una pregunta ¿Qué fue lo más Avergonzante o indigno Que hicieron por alguien Porque les gustaba mucho? Algo A ver, Clemente No, deja pensar No, deja pensar Difícil Déjame seleccionar Pensé que estabas levantando No es que dije No, no me estaba rascando Clemente lo da Me estaba tocando la cara De dolor ¿Puedo arrancar con algo? Por ahí soy un tímido Creo que estoy colorada Me gustaba mucho Un... Señor No, no Era chile ¿Una dama? No, nunca me gustó una dama Todavía Todavía Debería tener 17 años Yo y él Yo y él Unos 18 Y me gustaba mucho Pero lo veía a lo lejos Pero lo veía a lo lejos En el colegio Cuarto y quinto año Cuarto y quinto Cuarto y quinto Muy enamorada Al punto de pasar por el buffet 700 veces Porque estaba él Y un día estaba en la casa Una amiga Y su hermano Era compañero de él Y me dice Viene Daniel Viene Daniel Acto cedido Miro hacia la puerta Entra Daniel Y mi reacción fue Tirarme atrás del sillón Y quedar acostada en el sillón Escondida Lo traté en terapia Nunca le hablé a Daniel Pero encontré 15 años después ¿Cómo sexo? No ¿Te escondiste? Vámonos los dos casados Y me dice Vos sabés que yo Gusté de vos No te puedo creer Yo estaba Yo estaba Tremendo Mirá vos Qué terrible Qué maravilla Qué maravilla Muy bien Yo más que Creo que en la secundaria Se lo dije Como se lo dije torpemente Fui Un matata torpe Me declaré claro Como que me gustaba Y que era la que más me gustaba Y le desperté cierta ternura Porque por ahí Yo estaba en segundo Y salía con uno de quinto Ella Y pero finalmente Nos besamos Alguna vez Tiempo Un beso Qué lindo Todavía la tengo guardada En el Un beso que quedó En el top ten Hermosa Serviosa Total Yo tenía Era muy de Yair derrotado Ay no Pero que mi limpieza No es la actitud No sabía que como te ves Ya tratan Hombros caídos Agresánico Puta 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 Derrogante Claro Y no No se puede No se puede No 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 Fracasos Yo cuando era adolescente Estaba muy enamorada De un señor que atendía El puesto diario De un chico Igual De un chico De un joven El hijo del dueño Newspaper boy San Clemente Y me hice la que me desmayé En el puesto diario Excelente 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 El método burlando El método burlando Si esperate ¿Para qué me ayudó? Igual Si vio Si vio Te rescato Si Recomiendo Paso en falso Número 4 Tenemos dos más Paso en falso Número 4 La ley De la calle POU La habitualmente Vociferante Y viperina Vamos Viviana Canosa Mira justo Si Vuelve a Maya TV Con su otra actividad Preferida A ver Ruborizar jefes de Estado La vemente periodista Ametralla Al helado Mandatario Resaltando Sus virtudes Con una agresividad Digna De un secuestro Virtual Usted viene de una clase Social acomodada La calle POU Sin embargo A mi me emocionó Muchísimo Escucharlo Cuando dijo Como yo no voy a permitir Que se gane el mango Como le decimos acá A un artesano Que va a vender Sus cositas Para llevar El dinero O la comida A su casa Digo Lo que usted tiene Como estadista Es empatía Frente a la gente Y con su sentido Como un presidente Déjeme que le tire flores Y con su sentido común Es fundamental Mira nosotros tenemos acá Un presidente paternalista Usted Como se definiría Como presidente Porque la verdad Que los argentinos No queremos padres Me gusta cuando sonríe Además A ver No sonríe nunca No Una cuestión Una cuestión anterior La verdad Que es un orgullo Además ¿Sabe qué es usted? Usted es muy humilde Pero se siente Él está recopado Con la situación Presidente de la región Además de que es uno De los más jóvenes 46 años Tiene Como el líder No habla Usted es el líder De la región De esta nueva generación El mundo ¿No tiene ni idea De lo que está hablando? Su abuelo Caudillo Su padre presidente Digamos Usted no es un tipo común Un vasito de agua La calle Pau ¿Qué quiere que le diga? Tan común no es Usted es así Ahora soy presidente De la república Pero soy bastante normalito No se lo ve Se lo ve Se lo ve Dios Impresionante Bueno Creo que fue acoso Prácticamente Está bueno que hable Está bueno que hable De alguien que es hijo De un presidente En términos buenos Porque en líneas generales Es bastante ¿Pero mira lo que es eso? Es impresionante Va muy decidida Viviana Y además recordemos Que también la hemos traído Con la anécdota de Mojar el pancito en el tuco No sé si recuerda No lo recuerdo Ah Con Mauricio Le hice a la entrevista Y le hablaba de la sencillez Por mojar el pancito en el tuco Ah es verdad Y el tema de los merengues Sí Cuatro de cal Una de arena A ver Como bonus track Después de padecer Lo que no debe hacerse Vamos Con una Buena táctica La que llamaremos Supón Que me gustabas La imponente Y voluptuosa Tamara Belia Encara al chico Que le gusta Y lanza Un anzuelo Irresistible Porque Se sabe Es regla El desinterés Es la táctica De seducción Que deja comiendo De tu mano A todos Y todas Analicemos esta Cosas que se Te digo algo Hacen hasta buena pareja Con The Rock Estamos muy chiquitos Pero para A mi me gusta Pablo Me gustaba No me gusta más ¿Cómo? ¿Quién? ¿Vos? Pablo Pablo Sí Pablito Pablita Papita Me estás gastando Por el Supón Me estás cargando No te estoy cargando Pablito Pero ahora ya no Ahora que no Bueno Espera 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 Porque Tamara es una cosa Cualquier cosa que dice Ya es para entrevistarla Un año Espera De a poco The Rock The Rock ya fue Vayamos por The Rock La pregunta que te hago es ¿Por qué te dejó de gustar Pablo? ¿Y cuándo te empezó a traer? No me pareció siempre falchero Yo fui una vez ¿Te acordás Pablo? Que estaba Pico Zabaleta ¿Y por qué te dejó de gustar Pablo? No ¿Eso qué importa? Eso ¿Cómo que importa eso Pablo? No digo que importa Porque No hace falta Que andemos en esto Vos viniste al programa Yo justo no estaba raro Pero pasó Y estaba Pico Zabala y Pablo Y a vos te gustó Pablo Vos te fijaste en Pablo Sí Porque Sí Porque a mí me gusta más El pie de barrio ¿Viste? Pero Pico y Zabala Son de barrio también Sí Pero son de un barrio ¿Qué barrio? De Tandín Tandín Son de gente sencilla Bueno Sí Son sencillos Pero más barrio Vos me entendés Yo soy un pueblito Me como las heces Me siento más cómoda con Pablo Hay rumores de que era en este estudio Es en este estudio Sí Pablito era el productor El Papita todo Papita todo El productor de Guido Casca ¿Se acuerdan de ese momento? Papita de cumpleanito Es un video que fue viral Y estaba Está siendo entrevistado por Era uno de los que Eran parte de Con Amigos Así El programa de Casca de Tago Que se grababa en este estudio El programa que conducía El Pollo Álvarez ¿El Pollo está entrevistando A su productor? No Era parte del programa Él era parte del panel Ellos lo veíamos en la publicidad Él era una parte del panel Porque a partir de lo de Guido Crece un poco en perfil De hecho nos escucha Nos escucha Nos escribe Le mandamos un beso a Pablo Le encanta su actitud De verse sorprendido Con lo que le dice No contés Sí No, no Es una actitud muy normal Muy humana Le diría a Canosa Es muy importante Aprender a hacer una táctica Estrategia positiva Que es Yo vengo y le digo a Clemente Vos a mí no me gustas Entonces a partir de eso Ya generás algo Ya generás como ¿Por qué no le gustó? ¿Por qué? Y nunca le interesé En la vida Pero a partir de eso Empieza a pensar ¿Por qué no le gustó? Mejor todavía es Me gustabas Y ahora ya no Significa que en un momento Hubo una llamita Algo hiciste Y algo puede volver Sí Ahora Tamara Bella Sí Hoy estaba No sé exactamente hoy Pero viene de pasar Un momento duro Siete meses de embarazo ¿Qué pasó? No, no, ya fue mamá No, no, siete meses Ah, está Sí, porque ayer justo la viven Estaba con un biodescodificador Que se portó mal No Ah, ¿era biodescodificador? ¿El padre de la criatura? Sí, sí Un biodescodificador No tenía sedato No tenía sedato Sí, claro Que tuvo problemas Con lo que le estaba haciendo Un juicio y demás Sí, sí, hay un juicio Le mandamos un abrazo Le mandamos un abrazo A Tamara Le mandamos un abrazo Que estaba antes de Pantagrón Y con la bebida ella también Mujerona Mujerona Tamarabelia Le deseamos mucha felicidad Bomba, sí Y atención a esta estrategia Para el futuro Gracias Maya Una vez más La tele enseña, educa Y también entretiene Sobre todo Y como si esto fuera poco Está Leo Gávez en el estudio Urbana Play 104